Bueno, finalmente no hubo sorpresas. Liverpool y Bayern han clasificado los cuartos de final de la Champions, eliminados el Inter y el Salzburg. Claro, los caminos, las formas han sido completamente distintas, las sensaciones de uno y otro han sido completamente distintas. El Inter ganó en Anfield 1-0 y generó la situación de poder competir hasta el último minuto y ahora nos metemos en eso, mientras que el Salzburg lo pasó por arriba al Bayern de Múnich para ganarle 7-1. El Inter compitió muy bien ante un Bayern. Me parece que hay un par de decisiones, sobre todo una de Inzaghi, que uno le puede reclamar sobre el final, pero después armó su línea de tres, tuvo que meter en el segundo tiempo un cambio porque D'Ambrosio en el lugar de Debris que tuvo algún problema y que no pudo regresar. Me parece que meter a Arturo no tenía otra alternativa mejor en la mitad de la cancha en el lugar de Varela, más es que lo noté un poco lento a Vidal, combativo como siempre, pero lento. Y se toma una decisión que me parece muy buena de Inzaghi, poner a Alexis de titular en lugar de Edin Seco. Y a partir de Alexis, con la movilidad, yendo a las bandas, retrocediendo con mucha energía y con mucha entrega, es que el Inter fue creciendo en el partido y confiando y generando situaciones. El partido fue parejo en líneas generales por buena parte. El Inter tenía algunas situaciones. También tenía alguna el Liverpool porque todo lo que podía generar el Inter por tener a Alexis, después lo perdía en su área. Y el Liverpool en tres pelotas paradas le metió tres cabezazos que uno terminó en el palo y dándole más de un susto al Inter. En el segundo tiempo el partido repite este escenario. Hay momentos de mayor control del Liverpool. Hay un par de situaciones claras del equipo de Klopp con dos remates en los palos de Salah. Pero el Inter compite. Se erra una situación clarísima a Lautaro Martínez y cuando estábamos a punto de decir qué partido flojo de Lautaro, aparece después y mete un recontragolazo. Y en ese momento es donde el 2-0, del cual había hablado Klopp en la conferencia de prensa, se transforma en peligroso. Cuando te meten el primer gol y parece que el lado de la épica se cambia para el otro bando y el Inter encuentra ahí un escenario ideal. Pero que se le rompió muy rápido. Porque se hace expulsear o se equivoca a Alexis Sánchez que ya estaba jugando con la sensación de que en el primer tiempo hubo alguna jugada dudosa que le podría haber significado a la segunda tarjeta amarilla. Se equivocan y le pelearon una pelota y lo expulsan. Y a partir de esa expulsión yo creo que ha tomado algunas decisiones que no terminan de convencer Insagi. No sé si criticables porque al final de cuentas compitió en Anfield, ganó su partido. Pero creo que jugado por jugado en esos últimos 15 minutos yo no hubiera sacado a Lautaro Martínez. Al final de cuentas es un partido para un goleador que acaba de meter un tanto y que está con la confianza de creer que él puede dar vuelta el partido. Más allá de las piernas frescas de Correa. Yo no hubiera sacado tanto volante para meter a más volante. También le pasa a la lesión de Brozovic que eso es muy importante en el funcionamiento del Inter. Y creo que hubiera terminado con Lautaro, hubiera terminado con Seco para meter una pelota arriba. Al final de cuentas la última jugada del partido es un tiro libre al área que lo ejecuta Arturo Vidal y tener a Seco te hubiera dado otra alternativa. Creo que le faltó animarse a más. Perdido por perdido daba lo mismo ir a ganar 1-0 a que te empate en el partido. Y ahí es donde yo creo que Inzaghi tendría que haber aportado un poquito más. Es para el otro lado del Liverpool lo que esperábamos. Un Van Dijk fenomenal. Ha sostenido él buena parte del partido a su equipo. Una mitad de cancha que sorprendió. Con Thiago, con Jones no han jugado particularmente bien. Entra Henderson en el segundo tiempo y el tridente de ataque siempre da lo mismo. Hoy ante una defensa muy, pero muy, pero muy sólida del Inter. Repito, termina ganando el Inter 1-0. 2-1 en el global y el Liverpool avanza. Con sensación que si analizamos única y exclusivamente el fútbol tras 180 minutos han sido realmente muy parejos. Y seguramente es un consuelo pobre, pero para este Inter que viene creciendo año a año y que le está costando dar el siguiente paso año a año, el poder competir de igual a igual como lo hizo en 180 minutos con el Liverpool será un aliciente. Sabe a poco, pero no deja de ser un aliciente. En el otro lado, generó expectativa Nagelsmann cuando volvió a armar esa línea de 3, su panmecano en el banco de suplentes después de los errores que cometió el otro día. Línea de 3, 5 delanteros. Al minuto 2 de partido había una situación clara para el Bayern de Múnich y una situación clarísima para el Salzburg. Y en ese momento pensamos, otra vez va a ser un partido de locura de ida y vuelta. Eso al minuto 2. Al minuto 22, Lewandowski había metido un hat-trick con dos penales en los primeros dos, bien sancionados por el árbitro. Y en ese momento con el 3 a 0, ya todo lo demás sobró. Porque el Salzburg supo en ese momento que ya no iba a poder competir, que no le iba a poder dar la vuelta a la eliminatoria al Bayern de Múnich. Y a partir de ahí crece el Bayern de Múnich en potencia, en juego, en confianza. Termina metiendo 7 goles, recibiendo 1 y termina redondeando esta actuación histórica. La realidad es que a mí, más allá del 7-1, esta línea de 3 en el fondo de Nagelsmann me parece que es para pegar y recibir. Y que hoy le ha tocado un rival que se debilitó con esos tres primeros golpes porque fueron contundentes, pero no siempre le va a pasar una situación así. Tiene la alternativa de jugar en otro momento con 4, todos lo sabemos. No deja de ser arriesgado. Pero bueno, el Bayern es esto. Puede jugar a este nivel que le vimos hoy o puede jugar, como le tocó el otro día, una hora contra el Everkusen en un nivel muy bajo. Es un equipo que es polarizante en este momento, que tiene momentos de gran fútbol y otros donde se pierde en el partido. Hoy el partido y esos primeros 20 minutos, 22 minutos, lo ayudaron a que todo lo demás se le hiciera fácil. Y no se olviden que el Bayern siempre es un candidato a la Champions. ¿Qué día tenemos mañana? Acá vamos a estar para charlarlo. Gracias. Gracias.